Oremos. Amante Dios, gracias porque una vez más tu presencia está con nosotros y nosotros queremos ser receptivos a ella. Por favor, permite que a través de este mensaje podamos escuchar una invitación de parte tuya. Que podamos seguir siendo motivados a ir, no solamente en nuestra ciudad, en nuestra colonia, sino incluso más allá. Permítenos seguir siendo ejemplos vivos de tu testificación. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Un viajero frecuente. Sin lugar a dudas, yo sé que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de prepararse para un viaje. Y es que he visto un viaje, aquí tengo yo mi maleta, o una de mis maletas. Tengo también mi pasaporte, un boleto de avión. ¿Qué más? Y es que posiblemente nos hemos dado cuenta de que el viajar ha sido mostrado como algo emocionante, como algo divertido incluso. Pero conmovedor e incluso inspirador. ¿Saben? Aunque muchos posiblemente hemos visitado ciudades, lugares, estados, países. Posiblemente no todos han tenido la bendición y el reto de poder ir como voluntarios a alguna otra parte. Ya sea dentro de tu mismo país o fuera de tu país. Por lo tanto, quiero contarles que Dios me otorgó ese privilegio y ese desafío para ir a otro lugar, a otro continente. Y recientemente en el Festival de Misiones de la Universidad de Montemorelos, nos preguntaron, ¿cuál entonces es para ustedes su historia favorita de misiones? ¿Su historia bíblica de misiones favorita, la que más les apela, la que más les gusta? Y un compañero y un servidor respondimos, los viajes de Pablo. Y es que Pablo es una persona maravillosa. Por lo tanto, me propuse investigar, me propuse sumergirme en el estilo de viaje de aquellos tiempos. Y saber cómo es que la misión de ir, de I will go, le hizo poder mantenerse animado, con esa fuerza para poder seguir. Porque posiblemente en sus tiempos viajar no era tan fácil. Viajar no era tan emocionante o incluso no era divertido. ¿Será que a él le parecía algo normal, tranquilo? ¿Algo emocionante? ¿O a lo mejor todo lo contrario? En los tiempos bíblicos, viajar no era como hoy en día, con algo tan sencillo como una maleta o una herramienta de viaje. Pero sin embargo, era muy incómodo. Hoy en día viajar incluso en una línea económica es más cómodo que viajar que en los tiempos pasados. Por ejemplo, María. Yo me imagino su viaje, el viaje que ella tuvo para poder ir a Belén, al censo. Normalmente se usaban camellos, se usaban asnos, pero eso lo usaban las personas de clase media o incluso de clase alta. ¿Quién sabe si para ellos fue posible incluso acceder a alguno de ellos, puesto que eran una familia humilde? También, viajar hoy en día es más seguro. Puede ser que pierdas algo en el camino, pero en aquellos tiempos podías perder incluso la vida. Viajar era muy peligroso, imaginando aquellos trechos sinuosos del camino de Jericó, bueno, hacia Jericó, desde Jerusalén. Miren, Jerusalén está aproximadamente en unos 750 metros sobre el mar. Y Jericó está 260 bajo el nivel del mar. Una diferencia grande, en la cual hay barrancos y estrechos profundos. 1.006 metros de descenso. Y allí Jesús recordó la historia del buen samaritano, porque los ladrones frecuentaban ese camino. Significaba un peligro. Por lo tanto, viajar era solamente hecho cuando era necesario. Solo cuando era necesario. ¿Para qué salir si no necesitaba? Al observar, no todos los viajes son fáciles. Se tenían que incluso realizar arreglos previos. Por ejemplo, en Mateo 25.14, dice, Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Se tenían que arreglar las cuentas. Se tenían que preparar todos esos asuntos financieros. También se tenían que proveer cuidadores. Alguien que cuidara de la casa, de las tierras. Incluso, en Hechos 28.10, nos menciona que se daban regalos antes de la despedida de las personas. También, tenían que devolver todo lo prestado. Llevar suficiente dinero. Incluso, y lo más importante, hacer preparativos espirituales. Por ejemplo, en el viaje que Esdras preparó, tenía que hacer preparativos espirituales para todos los que viajarían con él. Todo el pueblo. Esdras estaba preocupado porque su pueblo estuviera correcto frente a los asuntos con Dios. Así es que publicó un ayuno y quería que su pueblo se humillara para solicitar que el camino que siguieran fuera derecho para sus niños, sus familias y todos sus bienes. Humillarse ante Dios manifiesta una necesidad espiritual. Un reconocimiento de que Dios controla todas las cosas. También, era necesario tener excelentes animales, como ya lo preví en el viaje de María y José. Tenían que tener otra previsión. Alimentos. Claramente comida no podía faltar. En la historia bíblica, por ejemplo, en Mateo 15, 32, se dice que Jesús, antes de enviarlos a sus hogares, les dijo, Porque hace ya tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y yo no quiero despedirlos sin que coman algo. No sea que desfallezcan en el camino. Durante el viaje, mientras ellos caminaban, mientras ellos se movían, tenían que viajar de forma tradicional, en caravana o en grupo, para que no tuvieran mayores peligros. Así es como vagó el pueblo de Israel en el desierto. También tenían que tener un guía. ¿Alguien experto que supiera las ubicaciones de los nacimientos de agua o de los oasis? Isaías 58, 11, nos recuerda que Él nos saciará en lugares húmedos, como manantiales cuyas aguas no faltan. De lo contrario, sin un guía podían perderse. Podían fallecer incluso. O encontrarse que llegaban a un nacimiento, a un arroyo, el cual ya no tenía agua. También durante el viaje tenían que viajar de noche. O en la oscuridad. Para evitar el calor del sol y también ser visibles a los ladrones. Y bueno, volver a recordar, tenían que llevar frutos secos, olivas, pan, granos. Algo que a mí me gusta mucho de lo que ellos practicaban al viajar, es que ellos tenían que saludar a toda la persona que veían. Hoy en día, muchas veces, olvidamos la práctica de decir buenos días. Pero ellos se detenían a saludar, a platicar cómo estaba el clima, cómo les había ido en esa parte del camino. Y en cada momento, ellos eran corteses y amables. Interesantemente, Jesús les dijo a sus discípulos, en Lucas 10, 4, que en la premura de predicar y de ir, no se detengan a saludar a nadie en el camino. Fue la indicación. Para no perder el tiempo. Hoy en día, quiero decirles que viajar como voluntario, como misionero, es mucho más sencillo que viajar de una manera bíblica. Porque, aunque los procesos son largos, pueden tomar 4, 5, 6, un año de preparación para que puedas ir de voluntario a alguna parte de tu país o fuera de tu país. Hoy en día es, creo yo, más sencillo, desde mi perspectiva. Tienes que arreglar cuentas, claramente. No tienes que dejar deudas. Tienes que saber que todo está bien financieramente con tu familia. Tienes que terminar tu aplicación online del sistema de voluntariado adventista, Adventist Volunteer Services. Tienes que proveer de cuidadores, así como lo hacían ellos. Alguien que cuide posiblemente tus cosas, que no te llevas. Lo que no te cabe en la maleta, lo puedas tener guardado en algún lugar. Pero también tienes que proveer a alguien que cuide por tu familia, por ejemplo, si ya eres mayor. O al menos saber que tus padres estarán bien mientras tú te vas. Dar regalos, bueno, posiblemente no te den regalos para ti porque no vas a poder llevarlos todos a donde vas. Pero cuando regreses, definitivamente tienes que traer algunos regalitos, a lo mejor para las personas a quienes les compartiste de tu viaje. Llevar suficiente dinero, pues hoy en día creo que lo más difícil es simplemente comprar el boleto de avión, ida y vuelta. De ahí en fuera es no tan difícil el poder financiarlo. Y tenemos que saber en cuenta, tenemos que tener en cuenta de que para ir como voluntario, tú tienes que prepararte y ahorrar antes. Porque los lugares donde posiblemente vas, son lugares en los cuales no te pueden pagar. Solamente con sonrisas y agradecimientos. Prepararte espiritualmente es sin lugar a dudas algo espiritualmente indispensable. Tienes, en lugar de animales de carga, podríamos decir que tienes que llevar maletas, que aguanten y que no se destruyan en el camino. Durante el viaje, puede ser que viajes solo o viajes acompañado. Pero de cualquier manera, es una bendición poder hacerlo. Hoy, hoy en día tu celular, pues es tu guía, es tu GPS, es aquel que te ayuda a no perderte. E incluso al traducir las diferentes lenguas que hay en el mundo, te indica dónde estás. Y viajar de noche o de día, no es problema hoy en día. Ser saludar, ser cortés y saludar, créanme, es una bendición. Y es que es maravilloso cuando tú saludas en tu viaje y alguien te devuelve el saludo con una sonrisa. Es otra experiencia. Te proporciona ánimo y ese sentido de saber que lo que estás haciendo tiene el propósito divino. Y bueno, todo eso es solo parte de viajar por tierra en el pasado. Hoy en día, por avión. Casi nadie viaja por tierra cuando va de un lugar a otro lugar, hablando de cruzar la frontera. Pero, quiero hablarles de Pablo y su viaje misionero, como ya lo dije. ¿Saben? Yo sé que no lo ven, pero esta corbata me gusta porque tiene barquitos. Me gusta porque tiene un barquito de vela. Siempre ha sido mi sueño poder subirme en un barco de vela, nunca lo he hecho. Pero poder maniobrar las velas para que así el viento nos empuje en la dirección que queramos. Siempre ha sido un deseo subirme a un barco y cruzar un mar, pero nunca lo he hecho. Hoy en día, aunque tenemos barcos con sistemas avanzados de navegación, incluso tenemos ciudades marítimas llamadas cruceros. Pero no todos los caminos son iguales para todas las personas. Hoy en día hay misioneros. Y aproximadamente en la última estadística que pude ver, había más o menos 1.600, 1.500 misioneros de distintas categorías. Ya sea misioneros de base, ya sea misioneros de fronteras allá donde están, ya sea misioneros estudiantes y voluntarios. O incluso algunos que se dedican a eso, su vida completa. Pero la comodidad llega hasta donde te bajas del avión. Porque muchas veces esos misioneros cruzan por dificultades tangibles. Cruzan por el desierto del Sahara, por el Amazonas, por África o islas remotas. O incluso la Polinesia, pero arriesgándose en el servicio a Dios. En el caso de Pablo como misionero, el mar efectivamente era de los más temidos en sus tiempos. Los viajes eran un miedo tremendo para los marineros poder lanzarse a alta mar. Porque a veces incluso no tenían ni mapas y mucho menos brújulas para poder guiarse. Los viajes eran inconvenientes. Eran retrasados muchas veces por las tormentas o por el gélido invierno. Pero los viajes del apóstol Pablo, aunque hacen notar sus dificultades, nos muestran ciertas características. Y les invito a que busquen Segunda de Corintios en sus Biblias. Segunda de Corintios, ahí donde están ustedes, búsquenlo. Segunda de Corintios 11, 25 al 27. Es un versículo que me estremece lo que Pablo vivió. Y dice así. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. En peligros de ladrones. En peligros de los de mi nación. En peligros de los gentiles. Peligros de la ciudad. En el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga. En muchos desvelos. En hambre y sed. En muchos ayunos. En frío y desnudez. Volviendo al pasaje bíblico de Hechos 27, 10. Nos dice que el invierno se aproximaba ya. Y yo quiero invitarte. Si estás ahí con tu Biblia en mano. Por favor busca Hechos 27. 27, 10. Dice que ya era invierno. Y la navegación era peligrosa. Los encargados de la nave. Debieron abandonar la esperanza de llegar al destino. Antes de que terminara la estación favorable para viajar. Por el mar. Lo único que ahora ellos debían decidir. Era si quedarse. O arriesgarse. Y la cuestión pues fue ciertamente discutida. Ahí entre Pablo, los marineros y todos ellos. Pero al final. Se refirieron a Pablo. Porque él había ganado la confianza del centurión. Y le preguntaron. Si debían ir o quedarse. Y él sin vacilar. Les aconsejó. Quedémonos. Quedémonos aquí donde estamos. Porque Dios le había dado la impresión. Ahí en Hechos 27, 10. Y les dijo. Varones. Veo que la navegación va a ser con perjuicio. Y mucha pérdida. No solamente del cargamento y de la nave. Sino también de nuestras personas. Sería complicado. Más adelante en el versículo 12. Dice. Y siendo incómodo el puerto para invernar. La mayoría acordó zarpar de allí. Para poder así arribar a Fenís. Puerto de Creta. Que mira al nordeste y sudeste. E invernar allí. Y solamente porque la mayoría eligió irse. El capitán accedió. Con la opinión de la mayoría. Incluso Juan escribió con los miedos respecto al mar. Juan escribió en Apocalipsis 21.1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y noten la frase que usa ahí. Y el mar ya no existía más. Qué interesante. Pues los horrores y los miedos del mar se vivían a diario. Se escuchaban en las comunidades de que marineros habían naufragado. Se habían perdido. Los viajes no eran como ahora. Hoy puedes viajar, por ejemplo, en un viaje de regreso. Desde Turquía hasta Ciudad de México, directo. O de Nueva York a Shanghái, directo. Pero en aquellos tiempos, las embarcaciones, sobre todo las pequeñas veletas, no se despegaban de la costa. Iban viajando en pequeñas paradas, tratando de no retirarse de la costa para que no fueran a naufragar, si es que no tenían instrumentos adecuados. E incluso las aprovechaban a hacer visitas. Pablo yo creo que aprovechó que las escalas no tenían costo extra. No tenían un precio añadido. Y en varias ocasiones, en las distintas escalas que Pablo hizo, hizo visitas misionales a cada uno de sus amigos, a los miembros de la iglesia donde hacían sus paradas. Había, quiero resaltar también que había barcos impulsados por hombres. Con remos. Otros eran impulsados por velas. Como el que Pablo usó en este viaje en el que estamos describiendo. En su viaje a Roma. Que era un barco de vela. El capítulo 27 y 28 de la Biblia, es un capítulo que... Bueno, son dos capítulos, 27 y 28. Son dos capítulos que nos narran y nos dan más información sobre los viajes marítimos que cualquier otra fuente de la Biblia. Que cualquier otro lugar de la Biblia. Y en la segunda mitad del siglo XIX, James Smith hizo un estudio detallado de las narraciones que se encuentran en la Palabra de Dios. En las narraciones de viaje de Pablo. Por las mismas rutas. Y se dio cuenta de que al investigar las rutas de mapas antiguos, los mapas de navegación, las mareas, el oleaje, se dio cuenta de que el relato era preciso y exacto. De que Lucas al escribir el libro de Hechos, no se había equivocado. E incluso años más tarde, en 1818, 1819, el teniente Edwin Smith también tuvo, pero él tuvo la oportunidad de realizar y viajar el viaje de Pablo. De esta manera, estos hechos interesantes nos revelan luz sobre lo que está escrito en la Biblia. Y en Hechos 27, 17, ahí lo tienen en sus Biblias, nos habla de los sufrimientos que también vivieron. Puesto que el barco se les hacía pedazos. Amarraron entonces con sogas por debajo, bueno, no sabría yo decirles exactamente cómo, pero todo el casco del barco lo amarraron para poder así reforzarlo, que no se siguiera rompiendo. Y en Hechos de los Apóstoles, en el libro Hechos de los Apóstoles, dice de la siguiente manera. Rugió toda la noche y a pesar de las medidas tomadas, el buque hacía agua. Al siguiente día alijaron. Llegó nuevamente la noche, pero el viento no amainaba. El buque, azotado por la tempestad y con el mástil roto y las velas hechas rizas, era arrojado de aquí para allá en la furia de los elementos. Cada momento parecía que el crujiente maderamén iba a ceder en el balanceo. Y el estremecimiento del barco bajo el embate de las olas. La vía de agua aumentaba rápidamente y los pasajeros rápidamente y la tripulación desaguaban el bote. No había ni un momento de descanso para nadie en los que estaban a bordo. Al tercer día, escribe Lucas, con nuestras manos arrojábamos los aparatos de la nave y no pareciendo ni sol ni estrellas en el firmamento. Por muchos días no podíamos agarrar ruta. Y viendo que no era una tempestad pequeña y que la pérdida ya era mucha, ya era perdida toda la esperanza de nuestra salud. Durante 14 días fueron llevados a la deriva sin un cielo que tenga sol ni una noche que tuviera estrellas. El texto dice que en Hechos 27, 20 que perdieron toda esperanza de salvarse. Perdieron la esperanza de seguir con vida porque los peligros fueron tan reales. El apóstol, aunque sufría físicamente, tenía palabras de esperanza para la tripulación, para la hora más negra porque tendía de una mano, tendía de esa mano que puede ser el auxilio en cualquier momento de esa esperanza, que puede ser el auxilio en cualquier situación de emergencia. Se aferraba por la fe al brazo poderoso del Dios infinito. y su corazón en Él se apoyaba. Nuestra vida y tu vida así anclada es segura aún en los viajes más tempestuosos de esta tierra. Oh, pero muchas veces me doy cuenta de que nos olvidamos de que Él es nuestra roca firme. y preferimos confiar en otras cosas. Preferimos que en el propósito de cumplir la misión nos basemos en otras cosas. De esa manera, los navíos antiguos tenían características únicas. Cada uno de ellos tenía una insignia individual. Imagínense esos barcos antiguos que tenían caras, que tenían formas incluso en los tallados de madera. Muchas veces les pintaban figuras en los lados, en los costados. Y es que en el viaje que realizó por ejemplo hacia Roma era una nave alejandrina, una nave proveniente del norte de África con la enseña de Castor y Pollux. Ahí lo dice en el relato. Ellos eran los dioses dioscuros la mayoría de ellos eran personificaciones y los ponían en los botes. A lo mejor con un ojo de un lado del bote y con el ojo del otro lado del bote para personificarlos en la pintura. Por esta razón era entendible que en el pasaje de Hechos 27 se diga que el bote no podía dar la cara al viento. Y es que esos dos dioses con D minúscula Castor y Pollux aunque eran hijos de Zeus mitológicamente hablando eran invocados o eran llamados para ser dioses de buena para pedir los buenos vientos para pedir la dirección en el navío pero pero aún así ellos claramente y obviamente eran imposibilitados a hacer algo en contra de la tormenta. Por lo tanto en el versículo 15 de Hechos 27 dice que se dejaron llevar a la deriva puesto que no hay insignia no hay amuleto o nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos tener una seguridad y estar salvos en nuestra travesía de este viaje tan agitado solamente en nombre de Jesús. cuando ya no podemos soportar nuestra vida en la tormenta y queremos dejarlo todo a la deriva Pablo aprendió primero a dejarlo todo en las manos de Dios porque aunque sufría batallaba y su vida estaba en peligro él sabía en quien había puesto su corazón en quien había puesto sus esperanzas de quien dependía su vida y aunque trataba de hacer lo humanamente posible por dirigirse en su viaje permitía que las cosas de Dios se manifestaran puesto que Dios muchas veces así lo tiene provisto y por lo tanto aunque luchaba no luchaba como los marineros desesperados su fe y su confianza lo habían moldeado a que en condiciones adversas y difíciles él pudiera dirigirse tomado de la mano de Dios y esto nos lleva a la conclusión el llamado de hoy se extiende a la juventud se extiende a ti querido hermano y hermana hoy ser misionero es saber ser un viajero frecuente y ser un viajero frecuente significa tener las cualidades de un verdadero misionero como Pablo antes de salir ya sea que vayas a visitar incluso a tu vecino vayas a predicar a tu colonia a una colonia cercana o te vayas más allá de las fronteras recuerda siempre pedir consejo eso lo he aprendido recuerda prepararte espiritualmente informarte también del lugar a donde vas llevar un perfil tranquilo un perfil bajo y sereno puesto que no vas a ser una estrella sino como Cristo Jesús debemos ir de manera humilde ya en el lugar ya estando en el campo de acción acuérdate que hay que ser adaptables hay que ser positivos hay que mezclarse con la gente hay que darse uno mismo al servir así como Pablo y enfatizando este punto hay que tener dependencia en Dios la historia de Maxwell que relata su viaje hacia Missouri cuenta que una azafata les comunicó que por favor pudiesen tomar sus asientos pudiesen de esa manera sentarse porque había una turbulencia era un vuelo que se estaba poniendo feo y la gente no sabía pues pues qué hacer no simplemente sentarse pero también la gente al parecer no estaba contestando rápidamente a la indicación entonces la azafata les advirtió de nuevo queridos pasajeros el vuelo se va a poner agitado por favor y por su propia seguridad tomen sus asientos la mayoría hizo caso algunos no entonces ella cambió su tono de voz damas y caballeros por su propio bien tomen sus asientos y abrochen sus cinturones uno pensaría que ya todos estarían sentados que ya todos tendrían su lugar pero al parecer el pensamiento era equivocado en ese vuelo pues la siguiente voz que se escuchó fue la voz del capitán este es el capitán Brown quiero decirles que gente ha sido lastimada por ir al baño en lugar de no estar en sus asientos seamos claros acerca de nuestras responsabilidades mi trabajo es llevarlos y atravesar la tormenta su trabajo es que hagan lo que yo digo por lo tanto siéntense y abróchense los cinturones alrededor de ese momento la puerta del baño se abrió y un señor con cara rojiza y una sonrisa apenada salió y tomó su asiento y es que un buen piloto hace lo que tenga que hacer y lo que le corresponde para llevar a sus pasajeros a casa hoy al ser viajeros frecuentes hermanos míos no vayamos en contra de la voluntad de Dios como el caso de Jonás nuestro viaje para servir ser misioneros aquí o hasta lo último de la tierra y con los distintos propósitos que tenemos requiere del mayor esfuerzo humano claro pero no ir en contra de su dirección sino en la dirección correcta que él nos guiará no luches a veces contra la corriente porque a veces no hay nada que hacer Dios es el que dice yo soy el capitán y mi trabajo es llevarte a puerto seguro decide hoy entonces vivir tu vida con Cristo como el capitán de tu viaje reflexiona en los viajes que ha realizado en tu vida posiblemente como los de Pablo fueron arriesgados largos e inseguros pero toma confianza en la seguridad que los antiguos tenían en Dios para cada viaje ellos lo invitaban primero a él y ve con la misma seguridad porque hoy podemos tener la misma bendición que ellos tuvieron para cumplir la misión esa es mi invitación hoy al ser un viajero un peregrino en el camino de nuestra de nuestra misión y de nuestros propósitos en esta tierra ve con la confianza y la seguridad que los antiguos tenían y decide hoy vivir una vida tomado de la mano de aquel que no te soltará aún en medio de la tormenta más difícil que Dios te acompañe y Gracias.